Estoy pensando en Dios Estoy pensando en Dios Estoy pensando en Dios Estoy pensando en su amor No olvida el hombre a su Señor Y poco a poco se desvía Entre angustia y cobardía va perdiéndose el amor Dios le habla como amigo y el hombre del Señor Estoy pensando en Dios Yo siento angustia cuando veo Que después de dos mil años Entre tantos desengaños Muchos pocos viven por amor Muchos hablan de esperanza Mas se alejan del Señor Estoy pensando en Dios Estoy pensando en Dios Todo podría ir mejor si mi pueblo procurase Caminar sin alejarse del camino del Señor Pero el hombre no hace suyo los senderos del amor Estoy pensando en Dios 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 Todo podría ir mejor si el fervor en alegría Fuesen las madres María y los padres San José Y sus hijos imitasen a Jesús de Nazaret Estoy pensando en Dios Estoy pensando en Dios Estoy pensando en su amor Estoy pensando en Dios Estoy pensando en Dios Estoy pensando en su amor Estoy pensando en su amor Estoy pensando en Dios